Casualidad quiere llamar A este encuentro amoroso que tuvimos ayer Casual no fue, no fue casual Tú me buscaste esa chulita, es la verdad Casual no fue, no fue casual Tú me buscaste esa chulita, es la verdad Dirás, tal vez no pensarás Que te bailarías, que te lo haces Dirás, tal vez no pensarás Tú me buscaste esa chulita, que te cae su actividad En manos altas de ignorarlo, cuando es su amor Tú sabes mi amor, te digo pues Nacimos uno para el otro, acéptalo Por mucho tiempo hemos sofrido Por el capricho y el orgullo que te nos rompo Por mucho tiempo hemos sufrido Por el capricho y el orgullo entre nosotros Sabes de amor, ayer te vi Con tu miranda me decías, yo te quiero